Los judíos que estaban estudiando misterio constantemente para que el Padre les revelara cual era ese dere que conducía hacia el álbum En la primera carta del apóstol Pablo a Corintios Primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto Siéntese Siéntese que va a haber un estudio Sautivo Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 15 Queremos seguir ampliando esta palabra de la restauración alámica Segunda parte de este tema La carta de Pablo a los Corintios capítulo 15 Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 15 Primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 46 Primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 46 La carta de Pablo a los Corintios capítulo 15 versículo 16 Primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 46 El primer carta de Corintios capítulo 15 versículo 46 versículo 47 El primer hombre es de la tierra El primer hombre es de la tierra Terrenal El segundo hombre que es el Señor ¿Es de dónde? Del cielo ¿Cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales Y así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos también la imagen de cuál? Del celestial Por esto digo hermanos Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de quién? De Dios La carne y la sangre pueden heredar el reino de qué? Ni la corrupción heredará que la incorrupción Corrupción Pero esto digo hermanos He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojo A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Incorruptible Y nosotros seremos transformados ¿Qué seremos nosotros? Porque es necesario Que este Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando Esto corruptible Se haya vestido de incorrupción Y esto mortal Se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra Que está escrita Se olvida es la muerte En victoria ¿Dónde está la muerte? Tu aguijón ¿Dónde está el sepulcro? Tu victoria Ya que el aguijón de la muerte Es el pecado Y el poder del pecado Es la ley Vaya al versículo 40 Desde el 38 Léalo Capítulo 15 Verso 38 Dice Pero Dios le da el cuerpo Como Él quiso Como Dios le da el cuerpo Y a cada semilla Su propio cuerpo Diga conmigo Cada semilla Tiene su propio cuerpo No te escucho Diga Cada semilla Tiene su propio cuerpo No toda carne Es la misma Sino que una carne Es de los hombres Otra es la carne De la bestia Y otra es la carne De los peces Y otra La de las aves Y hay cuerpos celestes Y hay cuerpos terrenales Pero una es la gloria De los celestiales Y otra es la gloria De los Hay una gloria terrenal Y hay una gloria Celestial Una es la gloria Del sol Otra es la gloria De la luna Y otra es la gloria De las estrellas Pues una estrella Es diferente a otra ¿En qué? En gloria Padre gracias por tu bendita Y poderosa palabra Te pedimos Señor Que tú abras los sentidos De nuestro entendimiento Para poder comprenderla Asimilarla Y aplicarla a nuestra vida Señor en el nombre Poderoso de tu Hijo Amado Despierta Padre La iluminación De tu palabra En cada mente Aquí presente Padre Y que cada hijo tuyo Padre pueda comprenderla A plenitud Señor Habla directamente A nuestro espíritu Para así Dios mío Pasar al próximo nivel Y por ende Entrar a otro nivel De gloria Señor En el nombre De tu Hijo Amado Jesucristo Te lo pido Amén Y Amén Bien hermano La restauración Adámica Esta es una serie De enseñanzas Muy espirituales Tienen mucha dependencia De lo que es la Espiritualidad Resumiendo Lo de la semana pasada La semana pasada Veíamos Dos cosas importantes O tres cosas importantes Número uno Que cuando Adán Adán pecó ¿Qué fue lo que Adán perdió? Su cuerpo espiritual Perdió su vestidura espiritual Y como consecuencia De que Adán Perdió su vestidura espiritual Y lo sacaron De un lugar Llamado El huerto del Edén ¿Si o no? Número dos Después que Adán Perdió el huerto espiritual Sus vestiduras espirituales Lo sacaron del huerto Vino el reino A la tierra Pero vino el reino ¿De quién? De Mabé ¿O el reino de quién? De la muerte Y la muerte tomó control De todas las razas humanas Desde Adán Hasta Moisés Aún en los que no pecaron A la manera de Adán Eso lo vimos la semana pasada El Señor le dio a Adán La capacidad para seleccionar Y poder salir De esa situación Hoy yo quiero hablarle De la restauración adámica Y quiero entrar La primera parte De la enseñanza Hablando acerca De las moradas Estos son un grupo De enseñanza Que va muy ligado Al mundo espiritual Y mi oración A Dios Es la oración De Pablo De que el Señor No dé espíritu De conocimiento Para poder comprender esto Y no dé la gracia Para poder aplicarlo Y la sabiduría Para poder vivirlo Cuando la palabra Del Señor Dice Que seremos vestidos De incorrupción Este cuerpo corrupto Es cuando Adán Pecó Lo que El cuerpo Se llenó De incorrupción Eso se ve De manera literal Tiene que bajar Un poco el micrófono Bien Entonces Las moradas En el libro De los salmos Capítulo 90 Verso 10 Hay una promesa La semana pasada Yo explicaba Que cuando Adán Pecó Él perdió Su cuerpo Espiritual ¿Qué perdió Él? Y Jesús Habló Y dijo Que en la casa De su padre Muchas moradas Hay Y yo hablaba De que la palabra Morada No es más Que nuestra Vestidura ¿Cómo? Espiritual ¿Qué es nuestra morada? Nuestra vestidura Espiritual Si cuando Adán Si cuando Adán Estaba en el huerto Del Edén Él tenía Una vestidura ¿Cómo? Espiritual ¿Qué tenía él? Y él hablaba Con Dios A diario ¿Cómo hablaba Adán Con Dios? A diario Dios le hablaba Se comunicaba Tenían un diálogo Pero Adán Dentro de todo Lo que Dios hizo Dios hizo un lugar Llamado el huerto Del Edén Que era el lugar Donde Adán Iba a vivir Pero para Adán Poder vivir En ese lugar Tenía que Preservar Algo Que era su vestidura ¿Cómo? Espiritual ¿Qué tenía que Preservar Adán? El hombre Fue sacado Del huerto Del Edén Y empezó Su peregrinaje Por el desierto Del mundo Dios le dijo A la descendencia De Adán Maldita está La tierra Por tu causa ¿Cómo estaba la tierra? La tierra Partiendo La tierra Fuera del Edén Toda la tierra Quedó como Maldita Por causa Del pecado ¿De quién? Del hombre El Señor Le dijo Tú vas a labrar La tierra Y con el sudor De tu frente Te mantendrás Y hubo Un sinómero De maldiciones Que cayeron Sobre la humanidad Entonces ¿Qué sucede? Jesús nos habló Y nos dice Que en la casa del Padre Hay muchas moradas No habla de vestimenta De ropa De vestido En la casa del Padre Hay mucho ¿Qué? Vestido Mucho vestimiento Cada uno de nosotros Tenemos una morada espiritual O tenemos una vestidura espiritual Y cada uno de nosotros Tenemos un ideal De creyente Que podemos hacer Inalvida Que Pablo lo llama En una ocasión El varón perfecto Ahora bien Algo que me llama Poderosamente la atención Acerca de esto Es que desde que Adán Perdió la vestidura Espiritual Dios lo sacó Del huerto ¿De dónde Dios lo sacó? El hombre El pueblo de Israel Hizo hasta lo imposible Para poder encontrar El huerto de nuevo Los judíos Los saduceos Los fariseos Los sesenios Los fariseos Por medio de la purificación Del ayuno Por medio del cambio De ropa Ropa blanca Se ponían Y buscaban El huerto del Edén Para poder encontrar El árbol de la vida Y poder comer de él Los saduceos También lo intentaron Los sesenios Se apartaron A vivir en cavernas A ver si alcanzaban Un nivel de pureza Tal Que pudieran encontrar El huerto del Edén De nuevo Sin hablar De los científicos Los científicos Han buscado Por todas partes Se ha buscado Y nadie ha dado Con el huerto del Edén Todo el mundo Busca el huerto del Edén Pero no lo encuentra Pareciera ser Como que el huerto del Edén Desapareció De la faz de la tierra Y el mismo Adán No pudo volver Nunca más Al huerto del Edén Y dice que Dios Puso querubines A la puerta Del huerto del Edén Ahora Si cuando Adán pescó Él perdió su vestidura Lo único que garantiza Que nosotros Podamos entrar A nuestro huerto De nuevo Es que nos volvamos A poder en la vestidura Que Adán perdió ¿Cuándo me están entendiendo? Cada uno de nosotros Tenemos un huerto ¿Qué es el huerto? El huerto es mi lugar De provisión El huerto es el lugar De sustento De la visión Que Dios me dio El huerto es el medio Que Dios utilizó Para bendecirme a mí El huerto es Mi manantial de vida El huerto es Mi esperanza Para la existencia Y a menos que yo Me ponga Mis vestiduras espirituales No va a poder Entrar en mi huerto ¿Cuándo me están entendiendo? Entonces Jesús nos dice En la casa de mi padre Muchas moradas hay Vístanse con la morada De mi padre En el libro de los salmos Capítulo 90 Versículo 10 Vaya conmigo Al salmo Con 90 Que hay una promesa Que Dios le da a Moisés Ahí Y Moisés Le dice al pueblo En el salmo Capítulo 90 91 Versículo 10 Perdón 91 10 Dice la palabra No te sobrevendrá ¿Quién? Mal ¿Qué no te sobrevendrá? Mal Es interesante aquí Que la palabra mal En hebreo Es la palabra Harab Que significa Destructor No te sobrevendrá ¿Quién? Destructor ¿No te sobrevendrá ¿Quién? Destructor Esta palabra Aparece de nuevo En el libro de Malakía Cuando dice Trae todos los días Mal al folio Y yo ¿Qué haré con ustedes? Yo reprenderé Al devorador Lo traduce Malakía O al destructor Otra versión De lo traduce Entonces aquí La palabra de Dios dice No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará ¿Qué? Tu morada Aquí hay una garantía Eterna del Señor Dice Ni plaga Tocará Tu Morada Es interesante Notar que la palabra Plaga En hebreo Es Negar Negar Y cuyo Y cuyo Significado Es Leproso Negar Es un leproso Un individuo leproso Alguien que está Bajo la maldición Del Señor O bajo un pecado Que ha Acajeado La maldición Pero aquí hay una promesa De que la plaga No va a tocar Nuestra morada Ahora bien Hay algunos En la palabra de Dios Que perdieron su morada Hay algunos ejemplos De seres humanos Que perdieron su morada En el libro de Hechos Capítulo 1 Vaya conmigo a Hechos Capítulo 1 Hechos Capítulo 1 Verso 18 Hechos Capítulo 1 Verso 18 Leamos lo de 17 Para que usted entienda Mejor esto Dice Pedro está hablando Acerca de Judas Iscariot Dice Y era contado Con nosotros Y tenía parte En este ministerio Tenía que Este pues Con el salario De su iniquidad ¿El salario de quien? Adquirió un campo Y cayendo de cabeza Se reventó Por la mitad Y todas sus extrañas Se desramaron Y fue notorio A todos los habitantes De Jerusalén De tal manera Que aquel campo Se llama en su propia lengua Haceldama Que quiere decir Campo de que? De sangre Porque está escrito En el libro de los salmos Sea desierta Su Habitación Sea desierta que? Es interesante Que la palabra Habitación Es la palabra Morada Sea desierta Su Morada Y no haya Quien more En quien? En ella Y otro Tome su Oficio Otro tome su que? Fíjese que hay algo aquí Una unificación De Judas Con Satanás En el versículo 18 Dice la palabra Este pues Con el salario De su Iniquidad ¿El salario de quien? Compró un campo Y es interesante Cuando usted va al libro De Zacarías De Isaías Y va al libro Por ejemplo De Ezequiel Que le dice Que Satanás Dice Por tu iniquidad Y por tu contrataciones Tu Pecaste Entonces aquí Nos habla de Judas Que fue un apóstol Pero que cuando Judas Cae Y pierde la salvación Judas que Su habitación O su morada Quedó como Desierta Y hubo Otro apóstol Que tuvo que venir En el lugar de Judas Y tomar su oficio Y a ese Se le dio La morada O la vestimenta Que Judas tenía que tener ¿Cuál me están entendiendo? O sea que podemos ver aquí Que hombres pueden perder Su qué? Su morada Vamos a ver entonces La Biblia A ver que sigue diciendo Acerca de la morada Por ejemplo Vaya conmigo Al libro de Judas 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 capítulo 1 versículo 6 ¿lo tienen? Judas capítulo 1 versículo 6 Judas está antes de Apocalipsis es el penúltimo libro de la Biblia ¿lo tienen? ¿qué dice? y a los ángeles que no guardaron su dignidad, que no guardaron su dignidad ¿qué fue lo que ellos no guardaron? su dignidad sino que abandonaron su propia morada, ¿qué fue lo que abandonaron ellos? los ha guardado bajo bajo oscuridad en prisiones eternas para el día ¿cuándo? del gran juicio del gran el juicio del gran día y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones ¿cómo son las prisiones? eternas para el juicio del gran día aquí tenemos entonces que también aparte de seres humanos que pierden su morada encontramos que hubieron ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada cuando dice que abandonaron su propia morada es que abandonaron su propio ¿qué? cuerpo ¿qué hicieron estos ángeles? ¿abandonaron qué? su propio cuerpo y lo perdieron ahora bien sigue diciendo la palabra vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia acerca de estos ángeles a ver quiénes fueron estos ángeles que no guardaron su dignidad vaya al libro de Pedro segunda de Pedro capítulo 1 que hace alusión a esto versículo 13 y 14 de segunda de Pedro 1 es importante notar también que la palabra cuando dicen juda y a los ángeles que no guardaron su dignidad la palabra dignidad y la palabra morada ahí son las siguientes la palabra morada es catoiquesis que significa domicilio y residencia o sea que son los ángeles y a los ángeles que no guardaron su residencia que no guardaron su propio domicilio lo han cerrado en prisiones eternas de oscuridad para el día del juicio o el juicio del gran día antes de leer Pedro vaya conmigo a Marco capítulo 5 versículo 3 marco capítulo 5 versículo 3 vamos a leerlo desde el 1 para que usted entiende el contexto vinieron al otro lado del mar a la región de los de los quien gadarinos y cuando salió de la a él de la barca enseguida vieron a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu como tenía que tenía él un espíritu como oiga esto Jesús le dice a los discípulos está en la barca con sus discípulos enseñando y de aquel lado del mar estaba la ciudad de Gadara Jesús le dice pasemos al otro lado y vayamos a Gadara inmediatamente se montan en la barca y entran al mar dice que se levantó un gran viento y una fuerte tempestad hubo una oposición que hubo ahí y los discípulos se levantan y empiezan al maestro maestro levántate y cuando Jesús se levanta dice la Biblia que Jesús arreprendió al viento le dijo calla y a la mal le dijo enmudece y dice que vino una gran bonanza inmediatamente Jesús entonces entró y pone los pies en Gadara llegó el barco ¿sabe qué pasó? el endemoniado de Gadara va y se le pone otra a los pies y le dice ¿por qué ha venido a atormentarme? ¿ante de quién? de tiempo o sea el que provocó toda la tempestad fue el demonio o los demonios que tenía el Gadareno provocaron todo eso para que Jesús no entrara a la ciudad ¿cómo están entendiendo? ahora cuando Jesús llegó a la ciudad dice y cuando salió él de la barca enseguida o sea inmediatamente vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu ¿cómo? inmundo es interesante notar que aquí se cumple lo que Jesús dijo que nadie puede entrar a la ciudad y saquear la ciudad si primero no ata quien al hombre fuerte lo primero que Jesús hizo fue mandar al viento que cae y a la mar que enmudezca y cuando él llegó a Gadara encontró a los demonios postrados a sus pies ¿por qué? porque lo ató primero ¿cuándo me están entendiendo? ese es un principio de guerra espiritual usted no puede tomar posesión de una tierra a menos que usted ate al hombre fuerte cuando usted ate al hombre fuerte usted va a caminar dentro de la bonanza de Dios ¿cuándo dan gloria a Dios? entonces tenemos que atar al hombre fuerte vean conmigo tenemos que atar al hombre fuerte entonces dice cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía ¿cuándo espíritu inmundo? un espíritu inmundo que tenía su morada ¿dónde tenía su morada él? en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con ¿con qué? con cadenas este hombre vivía en los sepulcros en el cementerio y en el cementerio ahí por ejemplo cuando usted llega al cementerio y una persona se muere los espíritus inmundos de esa persona se quedaban rondando porque los demonios necesitan una casa porque en el libro de juda dice que los ángeles que no guardaron su dignidad ¿qué es lo que no guardaron? esos demonios fueron que cayeron ángeles que cayeron y cuando cayeron perdieron sus cuerpos o sus moradas eternas y han quedado prisioneros en la eternidad ¿prisioneros dónde? ¿cuál es la prisión de ellos? la prisión de ellos es que no tienen cuerpo para ellos hacer sus funciones necesitan un cuerpo donde entrar y para poder operar entonces todo lo de cada persona una persona puede tener hasta seis mil demonios imagínese usted una sola persona aunque usted entienda la cantidad de demonios que hay en el mundo entonces pero eso tiene una contraposición porque los demonios toman característica humana ¿toman características cómo? por eso cuando usted ha habido por ejemplo los que han ido a Palo y a Rezo y a Velorio algunas veces se dan cuenta que en el Velorio viene que el muerto se le montó a Juanita y Juanita empieza a hablar como el muerto ¿sí o no? y Juanita empieza a decir cosas que solamente el muerto sabía ¿sí o no? entonces la gente dice wow pero es él que está allá adentro porque todo lo que él dice el muchacho ella no lo sabe ella no lo sabe pero el demonio que tenía el muerto que pasó a ella si lo sabe ¿cuándo me están entendiendo? entonces ella que transforma en un medium porque así como hay demonios también hay ángeles que adquieren nuestra característica o sea lo que nosotros somos cada uno de nosotros tiene ángeles que el Señor lo ha puesto al lado y específicamente un ángel que es el ángel nuestro y cualquier visión que usted tenga con ese ángel se va a parecer a usted porque aquella característica suya porque el Señor lo puso al lado de nosotros para que nos guarde cuando se caminan a eso ¿dónde dice eso la Biblia para que lo haya conmigo el libro de los hechos que le veo la cara muy fina? si, porque entonces usted llega a orar yo lo noto a usted tenso no sé qué le pasa como a una campaña que yo fui con un amigo mío y el ángel que el Señor le asignó a él oiga él dice que el ángel que el Señor le asignó a él se llama Yanú Dios le reveló el nombre el nombre se llama Yanú y estábamos en una campaña y él ya dijo ahora va a entrar Yanú a este lugar oiga cuando digo así mire literalmente mire se armó un viento ahí usted sabe que nosotros estábamos en la calle una campaña en la calle y es como un cuadrito lo que estábamos aquí en el cuadrito ¿verdad? y nosotros viendo el video los que andaban en el grupo caímos más de 80 veces que no parábamos no caían porque había un briseo ahí como un briseo y yo Yanú está aquí está llenando toda la casa mire eso fue terrible y después nosotros estábamos grabando un día en el monte un amigo mío de los muchachos dijo ven Yanú manifiestate y él tomó oiga y él tomó en toda la campaña gritaba Yanú está aquí hasta que le dije varón eso fue para el ministro a usted quizá le enseñara con un ángel o al menos un demonio entonces vaya conmigo al libro de los hechos David lo que va a hacer y él lo que va a hacer y él y él es que le dije a ti Tengo que buscar el versículo específico. Tengo que buscar el versículo. Tengo que buscar el versículo específico. Tengo que buscar el versículo. Tengo que buscar el versículo específico. Tengo que buscar el versículo específico. El 18 dice, ¿y echaron mano de quién? De los apóstoles. ¿Y lo pusieron dónde? ¿Y qué pasó? ¿Más el ángel de quién? ¿Qué hizo el ángel? ¿Qué dice ahí? No, no, 19 de nuevo. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ok, entonces ahí tenemos claro que fue un ángel que le abrió la puerta, ¿verdad? Para ir al capítulo 12 y ahora, para que usted vea lo que dice. Capítulo 12 de Hechos. Capítulo 12 de Hechos. En el costado le despertó le despertó diciendo, levántate pronto. ¿Y la cadena se le cayeron de dónde? El ángel lo libertó. Le dijo el ángel, síñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una qué. O sea, que esto no es una visión, algo real. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido, pasaron, pasaron una calle y llegó y luego el ángel, ¿qué hizo el ángel? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo, de los judíos que le esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de quién? De Juan. Él que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Pedro estaba preso. ¿Y la iglesia estaba haciendo qué? Cuando Pedro llamó, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada como? Herodes. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, oiga, oiga esta escena. Ella va a la puerta, ¿verdad? Ve que Pedro está ahí. Pero el gozo es tan fuerte que ella siente, que se le olvidó abrir la puerta a Pedro y se manda para ella. ¡Es Pedro! ¡Es Pedro! ¡Es Pedro! Empieza a decirle. La cual que conoció la voz de Pedro, de gozo, el 14, abrió la puerta, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, adentro, dio la nueva de que Pedro estaba ¿dónde? En la... Ellos le dijeron, ¿estás cómo? Pero ella aseguraba que así era. Oiga, primero le dicen ellos a ella, ¿tú estás? ¿Cómo está ella? Porque no creyeron que Pedro está ahí adónde, ¿elá? Y cuando entendieron, cuando ella le aseguró, le dijo, ¡no! ¡Pedro está ahí! Yo lo vi a Pedro. Entonces ellos decían, ok, tú no estás loca. ¿Qué tú estás entonces? Dice ahí. Entonces ellos decían, es su... ¿Su qué? Entonces, ¿cómo ellos pensaron que era su ángel? ¿Cuándo me están entendiendo que estoy hablando? Dicen, oh, no, 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 o sea, ella... Mucha, ya tú estás loca, tú no viste a Pedro. Cuando ella dice, ok, sí, es Pedro que está ahí. Yo lo vi a Pedro que dice, oh, no, 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 ok. A lo mejor es su ángel que está ahí. ¿Cuándo me están entendiendo? O sea, que era algo típico en la iglesia primitiva de que ellos sabían que cada creyente tenía su qué? Su ángel. Que el Señor le asignaba. Y el Salmo capítulo 34, versículo 7, dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuándo dan gloria a Dios por eso? Porque le ha puesto ángel al servicio nuestro. Ya ves que nosotros le damos más importancia a los demonios que cayeron y no le damos más importancia a los ángeles que el Señor asignó para pelear la batalla con nosotros. ¿Cuándo dan gloria a Dios por eso? Pero eso tiene otra implicación. Porque a los ángeles no le sirven a esclavos. Los ángeles le sirven a hijos. Y para que los ángeles tengan su servicio, usted tiene que tener la vestidura de Dios. ¿Cuándo me están entendiendo? Usted tiene que tener la morada de hijos. Tiene que vestirse como hijos. Díganme que usted es susceptible como hijos. Entonces, es interesante eso. Queremos darle eso. Vemos ahí que cada creyente tiene ángel o un ángel que el Señor le asigna. ¿Cuándo me están entendiendo lo que estoy diciendo hasta aquí? Entonces, los demonios de Gadara, el demoniado de Gadara, tenía todos esos demonios que le metieron adentro a él. Y postrado, le dice a Jesús, no me eches fuera, déjame meterme en los cerdos. Porque esos demonios necesitaban cuerpo para poder hacerlo de ellos. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros no podemos presentarle nuestro cuerpo al pecado. Porque usted le está apretando su cuerpo a los demonios. Dice, no le presentes nuestro cuerpo al pecado como instrumento de pecado, sino que se ha se ha presentado nuestro cuerpo como sacrificio vivo de alabanza al Señor que es nuestro culto razonal. Entonces, es interesante que Jesús le dice a él al demonio, ok, vete. Y el demonio agarró una legión de puerco y se metió. Y se mataron ahí más de dos mil cerdos. Cuando la gente, los naturales de la ciudad vieron que los demonios habían matado como dos mil cerdos. ¿Sabes qué le dije? Váyase de la ciudad, por favor. A Jesús le dijeron, venga, vete de la ciudad, vete de la ciudad, vete de la ciudad. Tú dejas perdida y aquí. ¿Cuál me están entendiendo? Porque el que no entiende el mundo espiritual cuando se le hablan de cosas espirituales no la pueden tener porque para eso es locura. ¿Sabes qué hace? ¿Sigue de qué? De largo. ¿Cuál me está entendiendo de lo que estoy hablando? Porque la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Creo que nosotros tenemos que entender que a menos que nosotros, lo que nos garantiza a nosotros la autoridad espiritual no es cuántas palabras sepamos, no es cómo nosotros hablemos, cuántas oratorias tengamos, sino lo que nos garantiza la autoridad espiritual es la vestimenta de hijos que nosotros tengamos cuando dan gloria a Dios. Los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, el Señor mandó a 70 discípulos a predicar la palabra y de allá para acá le dice, Maestro, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. El Señor le dijo, alegrao, no se alegren por eso, nada más. alegrense porque su nombre permanezca escrito en el cielo. ¿Qué le está diciendo él con eso? Alégrense porque en el mundo espiritual sepan que su nombre tiene autoridad. ¿Cómo están entendiendo? Que cuando usted vaya a un lugar, por ejemplo, cuando vinieron los demonios, que vinieron los falsos, y le dijeron, Sale en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y yo, no, yo conozco a Pablo, el nombre de Pablo es una autoridad en el mundo espiritual. Pero ustedes no tienen ninguna garantía de autoridad, por eso su pelita va a su nombre. ¿Cuándo me están entendiendo que estoy hablando? ¿Cuándo me están entendiendo? O sea, porque la vida cristiana es el Dios que predica a Pablo, sí, el que predica a Pablo. Pero ese Dios que predica a Pablo es Pablo que lo vive, es Pablo que lo conoce, es Pablo que tiene intimidad con él y por tanto, es a Pablo que Dios usa, no a ustedes. ¿Cuándo me están entendiendo que estoy hablando? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Entonces, para que usted tenga reconocimiento en el mundo espiritual, usted va a tener que tener autoridad y para tener autoridad va a tener que ponerse las vestiduras sacerdotales. La Biblia dice, vestido como hijo, amado, Dios, ¿cuándo me tengo que vestirme como hijo? ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Cuándo dan gloria al Señor? Entonces, cuando usted se viste como hijo, entonces van a pasar cosas, nosotros queremos abundancia, queremos pobreza, queremos todo, queremos que la vida no lo ve todo, usted quiere todo, tiene que vestirse como hijo. Cuando usted hijo, la tierra le obedece, cuando usted hijo, su huerto va a aparecer. Creo que yo estoy entendiendo lo que estoy diciendo hoy. cuando usted viste como hijo, cuando usted camina como hijo, cuando usted vive una vida como hijo, el huerto le den suyo, el huerto que Dios le dio a usted, va a aparecer en la tierra. Levanta tu mano y dale gloria, ese Dios maravilloso. Diga conmigo, mi huerto es mi lugar de provisión. Mi huerto es mi lugar de provisión. Diga, ha llegado el tiempo de entrar al huerto. No lo escuches, diga conmigo, ha llegado el tiempo de entrar al huerto. Diga, la palabra huerto significa lugar de reposo. Diga, significa lugar de reposo. Significa lugar de abundancia. Significa lugar de quietud. Denle un aplauso al Todopoderoso. Todos, hermanos, los demonios, las fuerzas espirituales obedecen a esta autoridad, a las vestiduras de Dios. Creo que nosotros, Pablo dice que tenemos que vestirnos con toda la armadura de quién. De Dios. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Tenemos que caminar con la armadura de Dios. Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas almoradas hay, muchas armaduras hay. Vítase de ella. Ahora bien, en Juan, por ejemplo, capítulo 14, versículo 23, hay una palabra de Jesús haciendo alusión a eso que dice. Y por eso los demonios nos odian a nosotros. Porque ellos fueron igual que nosotros. Ellos tuvieron cuerpo como nosotros tenemos. Ellos saben como nosotros pensamos. ¿Me estoy entendiendo de lo que estoy hablando? Ellos saben como nosotros actuamos. Ellos saben cuáles son las debilidades del ser humano. La palabra de Dios dice que cuando Eva pecó, Satanás de una vez inmediatamente le agarró los sentidos. Dice, 2 Corintios 11, 3 dice, prometemos que así como la serpiente con su actus y engañó a Eva, vuestros sentidos vayan a ser de alguna vez a manera extraviados del verdadero conocimiento de Dios. La palabra sentido es noema, pero hay mucha gente, muchos creyentes que aún siendo creyentes están embarcados por el noema, están atados, están enclavizados por los demonios. No pueden pensar bien. En el libro de Jodice, capítulo 37, enseñanos qué le hemos de decir porque nosotros no podemos ordenar las ideas por causa de la iniquidad, por causa de la oscuridad, por causa del pecado, cuando me están entendiendo. Entonces, nosotros, a menos que nosotros tuvamos la firme decisión de vestirnos como hijos de Dios, empezar a caminar como hijos de luz y no como hijos de tiniebla, nosotros no vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida cuando dan gloria a Dios. Porque la diferencia entre un cuerpo terrenal y un cuerpo espiritual es que el cuerpo carnal tiene una gloria, pero una gloria carnal. Si usted quiere una gloria celestial, va a tener que caminar de cambiar de cuerpo cuando dan gloria a Dios. Tenga conmigo, cada gloria requiere un cuerpo. Una es la gloria del cuerpo animal, una es la gloria del cuerpo vegetal, una es la gloria de los peces, una es la gloria del mal, una es la gloria de Adán y otra es la gloria de Cristo. Víjase de Cristo y va a tener la gloria de Cristo encima. Dele gloria a ese Dios maravilloso. Diga conmigo, ha llegado el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Diga, ha llegado el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Los demonios saben y la ventaja es que tenemos nosotros sobre ellos, es que tenemos como el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que toda autoridad no ha sido dada, la autoridad delegada cuando dan gloria a Dios. Jesús llegó, por ejemplo, y el centurión le dice, díganle a Jesús que yo tengo un creado enfermo. Y Jesús le dice, díganle que voy para allá, el centurión le dice, no, no, díganle a él que diga la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. Él entendía que así como él estaba bajo autoridad del César, Jesús estaba bajo la autoridad del Padre cuando dan gloria a Dios. Cuando usted anda ordenadamente, el diablo no tiene parte ni suerte diciendo, usted tiene autoridad para que usted hablara al infierno y el infierno tiene que obedecerle. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, y hacer discípulo a todas las naciones. Tenemos que ir a ser discípulo a todas las naciones porque tenemos que revestirnos de la autoridad de Dios para poder hacer discípulos. La palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de templanza y de dominio propio. Entonces hay gente que no tienen el espíritu del Señor porque no tienen dominio propio. Tienen miedo, tienen temor. La palabra de Dios dice que el temor del hombre pone lazo, el temor del hombre pone cadena. Usted no tiene que tenerle miedo a las huertes espirituales. Usted no tiene que tenerle miedo a todos los demonios que cayeron porque con usted está el poderoso de Israel. Eso fue lo que tenía la foto del Pablo cuando dijo, yo todo lo tengo por basura. Pablo dice, yo soy fariseo de fariseo. En cuanto a la ley soy irreprensible. De la tribu de Benjamín, Hebreo de Hebreo. Y todo eso lo tengo por basura. ¿Sabe cómo tenía Pablo todo eso? ¿Por qué? Por basura. Eso era basura. Se ponen diciendo a ustedes, lo que Pablo le dice, todo lo que yo era en el pasado es basura. Por eso yo no tengo que hablar del pasado porque ya Dios transformó mi presente y me metió dentro de su futuro. Oiga, y Pablo dice, por ejemplo, dice Pablo, yo no pretendo haber alcanzado la perfección, yo no soy perfecto. No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta. ¿Prosigo a dónde? A la meta. Yo sigo a la meta. Al blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿dónde? Delante. O sea, usted no puede avanzar al próximo nivel de Dios a menos que usted se despoje de lo que queda ¿dónde? Atrás. Nosotros queremos entrar a otro nivel pero tenemos la carga encima de lo que queda atrás. La carta de los hebreos dice, despojémonos de todo peso. Ese peso es el pasado y del pecado que nos asedia para que podamos coger con paciencia la carga que tenemos por delante. Muchos de nosotros estamos corriendo, 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 corriendo y pasa un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años y seguimos siendo los mismos cristianos porque tenemos el peso del pecado encima. ¿Cuánto me están entendiendo de lo que estoy hablando? Y por más palabras que haya hasta que usted no se pague medite su camino y se despoje de todo peso y del pecado que lo asedia y diga, no, renuncio al pecado, renuncio a la vida oculta y me empiezo a caminar con Cristo con vestiduras sacerdotales después de todo peso y del pecado que te asedia ha llegado el tiempo ha llegado el tiempo en que te vistas como hijos de luz porque la misma tierra que está clamando, la misma tierra que está gimiendo para que se manifiesten los hijos de Dios, la humanidad necesita que se manifiesten los hijos de Dios, las almas que se pierden necesitan que se manifiesten los hijos de Dios, la gente que está atada por demonios necesita que se manifiesten los hijos de Dios, ¿dónde están los hijos de Dios en esta hora? ¿Dónde están los hijos de Dios debajo de las camas en pecado? ¿Dónde están los hijos de Dios durmiendo que no se levantan a orar? ¿Dónde están los hijos de Dios? Donde están los hijos de Dios desenfocados Pensando en cosas vanas Donde están los hijos de Dios Dale gloria a ese Dios Donde está el Hijo de Dios que tú tienes adentro Yo siento la opción de Dios en este lugar en esta hora Donde está Donde está el Hijo de Dios Donde está la Hija de Dios que tú tienes adentro Donde está, déjalo que salga Déjalo que salga Déjalo que salga El apóstol dijo olvidando lo que queda atrás Olvídate del pasado Olvídate del pasado Ese pasado es clarizante Que te mantiene esclavo, te mantiene atado Loco la cadena Suéste ese cuerpo de muerte Y hay gente que van a empezar a vestir como hijo de luz Y con esa gente que camine como hijo de luz Que tú vas a entrar a la tierra prometida Y con esa sola gente que van a entrar Los demás lo van a mirar de lejos pero no van a entrar Porque no se han atrevido Tienen años en lo mismo Tienen años sin ponerse la vestidura de luz A ese Dios maravilloso Por eso sienta sentimiento de culpa Por eso cuando Dios viene y desciende a la iglesia Te esconde, te esconde, te abriga Empieza a hacer otras cosas Porque está como Adán y Eva Escondiéndote detrás de las cosas Escondiéndote detrás de la higuera Porque no tiene tu vestimenta encima Y la palabra te dice que en todo tiempo Sean blanco tu vestido El Señor está buscándote a ti Pero buscando tu vestidura Cuando él te ve no te conoce Porque está desnuda Está desnudo Ha llegado el tiempo Ha llegado el tiempo Ha llegado el tiempo Yo traigo a mi presente Lo que está delante Pablo lo que está diciendo Yo estoy viviendo mi presente Pero dentro de mi futuro Yo estoy viviendo el futuro de Dios Dentro de mi presente Atrévete a traer el futuro de Dios A tu presente Atrévete a creer que lo que Dios va a hacer contigo Ya Él lo hizo No te veas como el esclavo Y el esclavo del pasado Muchacha Hombre de Dios Vete como lo que Dios te dijo que tú eras Atrévete a levantarte Pero encima de tu mente Atrévete a ir más allá de los ideales Atrévete a creerle a Dios Hasta cuándo vamos a creer en los hombres Hasta cuándo vamos a creer en las limitaciones Hasta cuándo vamos a creer en lo que el hombre nos ha dicho Porque no te levantes Y le crees que lo que Dios dijo Que con tu vida Él iba a hacer Ya Él lo hizo Yo he venido a hablarle a Hijo de Dios hoy Yo he venido a hablarle a Hijo de Dios hoy A Hijo de Dios A Hijo de Dios Hijo de Dios La tierra que está esperando Por la manifestación de los hijos de Dios El mundo está esperando Por la manifestación de los hijos de Dios Las almas están esperando Por la manifestación de los hijos de Dios Que tiene temor El Señor no está en el espíritu de cobaldía Sino de valor De templanza y de dominio propio Donde está el Hijo de Dios Que tienes adentro Que se atreve a decidirse A decir ya no Ya no más a esa vida Ya no más a la vida de la práctica del pecado Ya no más Ya no más llegado el tiempo de Dios para mi vida Es tiempo de ponerme la vestidura santa y piadosa Es tiempo de ser yo mismo Hasta aquí he llegado siendo lo que otros querían que yo fuera Es tiempo de ser yo mismo Es tiempo de ser yo mismo Es tiempo de ser yo mismo De ser lo que Dios ha dicho Que yo tengo que ser en mi presente Es tiempo de traer el futuro de Dios a mi presente Hay gente que hoy se van a poner la vestidura Y el Señor lo va a elevar a la próxima dimensión El Señor lo va a elevar al próximo nivel Al próximo estatus social El Señor lo está elevando En esta hora estamos renovando nuestra manera de pensar En esta hora se están yendo Tu espíritu demoníaco tiene que irse En el nombre poderoso de Jesús Estamos declarando la palabra La palabra La palabra de libertad La palabra que trae el gemido de libertad El gemido de libertad El gemido de libertad De libertad De libertad De libertad Oh dale gloria 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 Oh mientras yo oraba Yo sentía en mi alma Y yo veía como muchas almas Están clamando dentro de muchos creyentes Por libertad 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 Pensando en salir cautiva Y a salir libre Salir libre De la esclavitud A la que la han sometido Porque son almas de hijos de Dios Que están esclavas Prisioneras Porque no actúan conforme a la palabra Dale gloria Dale gloria Cosión Del По Sk Grunde Cosión Subtitulado Sincronización Actually z Gracias. 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 Gracias.